La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua abordó a través de un webinar las implicaciones de la escasez de contenedores a nivel mundial para el comercio en Nicaragua. Los desafíos marítimos que se están enfrentando actualmente tienen su origen desde el COVID. Los efectos de la contención del comercio global durante los confinamientos, lo que es la interrupción en las actividades económicas y productivas, los cierres de industrias, puertos, aeropuertos y fronteras es lo que no permitía la movilidad de las mercancías. Los consumidores no se abastecían y al reabrirse el comercio, esto ha generado una sobredemanda de productos, particularmente de Asia, provocando muchos desafíos en la industria marítima. En el caso específico de nuestro país, se está viendo afectado por la red de barcos que causa atrasos y está perdiendo la escala planificada de las llegadas de los contenedores. Cuando el puerto de Los Ángeles o cuando otro puerto de nuestra región está congestionado, lo que causa es que nuestros contenedores pierdan la escala planificada. Cuando pierdan la escala planificada, automáticamente se traduce en tiempo adicional. Ya no llega la fecha que te habían anunciado desde que se puso un booking. Desde el momento de que te habían anunciado que el tiempo de tránsito eran 30 días, 35 días de Asia para nuestra región, ya no lo es. Hay un tiempo de tránsito adicional. Pero también hay otras implicancias que esto trae. El procesamiento aduanero, que nosotros le llamamos. Hay que hacer una retransmisión de aduana, indicándole que cambian la información. Uno de estos países, como sabemos, hay diferentes regulaciones aduaneras, diferentes procesos. Entonces, no es la retransmisión que hay que hacer, sino que la retransmisión de datos, la retransmisión de documentación para informar a nuestras aduanas que tienen control dentro del recinto portuario. Son terminales aduaneras. Eso toma tiempo. Y todos esos atrasos que causan el coestinamiento es lo que viene perjudicando y causando los atrasos en las llegadas de nuestros puertos. Las decisiones de la naviera son hay que restringir el tonelaje que estamos mandando hacia ese servicio. No podemos seguirle mandando contenedores porque el servicio no lo puede atender. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los que estamos dentro del servicio. Nicaragua sale perjudicado por esa reducción de tonelaje con las exportaciones. Las exportaciones dependemos de la red que hay y al tener coestinamiento, perjudican las escalas planificadas y nuestras cargas están llegando más tarde a su destino final. Marcos Medina, Noticias 12.